Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 2 de junio recordamos a Santo Domingo Nim, joven agricultor que al mismo tiempo perfeccionaba su cultura y que por ser cristiano devoto y fervoroso fue arrestado y conducido ante el tribunal Su tenaz negativa apostatar como señal de ello, pisotear la cruz, le trajo largos meses de cárcel con torturas y otras miserias, soportada por el muchacho con ánimo heroico Condenado a muerte se le quitó la vida por decapitación Había contraído matrimonio con una chica del pueblo, pero él alegó que la boda había sido por la fuerza y se negó a consumarla y a tenerla por válida En realidad había sido obligado al matrimonio por su padre